La Teniente de Alcalde y Concejala del Centro de la Mujer, Ada Alejandra Hernández, ha hecho entrega hoy de los diplomas del décimo curso de autodefensa del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Torremolinos. El buen ambiente y la satisfacción general del colectivo femenino por esta iniciativa municipal ha marcado el desarrollo de este acto en el que ha quedado patente una vez más la excelente acogida de las mujeres de Torremolinos a cuantas actividades específicamente creadas para este colectivo programa el Ayuntamiento. Sí, la verdad es que como siempre están muy demandados, hemos entregado los diplomas correspondientes al décimo curso de autodefensa celebrado de manera gratuita por el Centro de la Mujer y bueno, tan demandados que el próximo día 31 comenzamos uno nuevo pero esta vez en horario de mañana. La verdad es que todos los días que entregamos diplomas nos agradecen los cursos que realizamos desde el Centro de la Mujer y bueno, este curso además es bastante peculiar porque el contenido es esencialmente práctico pero también se inciden los conocimientos teóricos necesarios para prevenir las agresiones que además de explicarlos por Antonio Ávila son recogidos en un cuaderno de la alumna que se entrega a todas las participantes. La Teniente de Alcalde y Concejala invitaba así a las mujeres del municipio a participar en actividades y cursos como el de autodefensa. Por supuesto, tanto los cursos de autodefensa como los cursos de informática que bueno, están muy demandados, hay que venir el primer día a primera hora animo a todas a que lo realicen porque son muy interesantes. Son ya 10 las ediciones de estos cursos que en cada una de las convocatorias han tenido una excelente respuesta del colectivo femenino del municipio. El próximo curso será el undécimo y comenzará el próximo 31 de marzo en horario de mañana.